Pedro Martín ya no las puede cambiar, pero ha recibido ofertas de coleccionistas para comprárselas. Y hoy hablaremos con él. Efectivamente, Cristina, buenas tardes. Una historia curiosa y asombrosa que hoy vamos a poder escuchar en boca de su protagonista, Toño Piñeiro. Este vecino ha fincado en Villarreal, natural del sur de Lugo, donde adquirió una vivienda en ese municipio de Sober. Y al comenzar las labores de restauración, encontró ese peculiar botín. 9 millones de las antiguas pesetas, unos 54.000 euros distribuidos en 6 botes. Los dos últimos botes los encontró a finales de agosto, pero como ya había finalizado el plazo para canjear las pesetas por euros en el Banco de España, se los ha tenido que quedar como reliquias. Poco más de 4 millones de pesetas que ya son objeto codiciado de coleccionistas. Nosotros hoy coleccionamos su historia para nuestro programa, así que permanezcan muy atentos.